El equipo de Zona Deportiva produce este video solamente con el afán de ayudar en el esclarecimiento de la tragedia que ocurrió anoche en el Estadio Jesús Bermúdez. Aquí podemos observar la celebración de la gente del Corinthians por el primer tanto de su equipo en el juego contra el equipo de San José. Observamos el video completo y más adelante vamos a observar en cámara lenta todo lo que sucedió haciendo una explicación respecto a ello. Bien, ahora sí vamos a la cámara lenta. Ahí está la celebración del equipo de Corinthians. Detenemos ahí la cámara y justo en ese instante observamos al que tiene la bengala. La flecha verde indica a la persona y la flecha de color rojo, la bengala justamente. Es el que manipula la bengala en ese momento. Sigue la celebración y justo en ese instante detenemos nuevamente la cámara. Ahí se ve cómo sale la bengala de sus manos. Es la bengala que va a ir a impactar posteriormente en un hincha del equipo de San José. Sale la bengala hacia el otro lado y segundos después el autor del hecho. Vamos a ver en la parte clara de la parte izquierda cómo escapa de la policía o trata de escapar de la policía con ayuda de algunos de sus compañeros. Ahí justamente detenemos la cámara nuevamente y vamos a proceder a hacer un acercamiento justo donde está el círculo amarillo. Y esta es la persona que precisamente escapa de la policía en ese justo instante. Continúa la celebración. Seguimos nosotros en cámara lenta y vemos cómo algunos de los hinchas del Corinthians también ayudan a esta persona para que pueda ocultarse de la policía y no ser identificado. Gracias. 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 Gracias.